hola 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 gente bueno estamos acá en poquí es gay bueno en esta oportunidad vengo a mostrar el halloween 2015 la diferencia del halloween de este año con el año pasado es mucha la diferencia ya que el año pasado pusieron unos fantasmas pokémones fantasmas fuera de la ciudad y fue esto el desastre de mi primer vídeo que hice que fue acá miren este vídeo pero nosotros porque están atacando a la gente si eran chinis no sé no conozco los gendarshinis es una masacre esto es una masacre una abrashin que le ven a hacer la abrashin que le ven a 120 joder bueno como verán ya hay mucha diferencia que ahora no pusieron pokémones fantasmas pero pusieron una gran calabaza en todas las ciudades y me preguntarán que hace la calabaza bueno si vieron el vídeo de la cómo funcionan las profesiones el mío es algo parecido pero con candies o con dulce o así y donde se consiguen los dulces más adelante vamos a ver nos veremos ya que me falta conseguir algunos dulces para construirme un envidclom quiero construirme un traje del payaso asesino sí 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 bueno hasta el momento tengo 300 candy y el payaso asesino me pide 400 bueno iremos a la búsqueda de esos de esos cuantos cambios me faltan me faltan nueve nueve bueno ahora iremos a la búsqueda de esos candies están en los respawn de los pokémones puede ser cualquier tipo de respawn la única dificultad que es encontrar en contra de encontré una acá estos son los los candies tenemos que encontrar las cestas con de caramasa con cambios adentro con dulces la cantidad puede ser de tres lo mínimo que me salió a mí son tres y lo máximo son seis y siete candy algo por ahí no recuerdo si han salido más porque no no he visto todos los mensajes la cosa que recogerla ya que hay gente que son muy alto y andan con sus pokémones flash por todos los mapas buscando los malditos cannes bueno ire a la en la isla que está la ría a la isla isla will win isla no sé si se pronuncia así pero bueno esta es mi pronunciación de inglés bueno mi leven ha seguido casi intacto ya que no he leveleado mucho algunos me han dicho que has perdido tu tiempo buscando capturando pokémon y cosas así pero bueno eso tienen razón la gente no subió mucho el otro más otro más otro más con esta completa las cuatrocientos yo creo cuánto medio cuánto medio 4 si los 400 de bueno ya regresamos en la ciudad ah como les decía no he leveleado y tampoco es ganado plata en las cuestiones porque puede ser dejado o de que no me interesa ya subir el nivel en este momento porque es la dificultad del outland es muy como se puede decir en muchas para mí he tratado de matar pero bueno igual muero porque soy no soy tan tan pro que digamos igual soy no se puede ser un pequeño no pero igual la idea mía viste otro personaje más para escoger otra otra otro plan el de el vuelo wing no sé cuánto se llama wing no sé cuánto y la cosa que quiero tener al chile ferro y así puede sacar esto en el listón es para mí para mí y para mí y va el club y así poderlo subir al más último a más 30 o más 40 por ahí y ahí me voy a levear full y hacer un pro Esa es la idea hacer un pro y bueno ya estamos acá en la ciudad con la calabaza vamos a ver cuánto se demora el tiempo trabajado un minuto bueno vamos a intentar y ya trabajando y bueno tengo que esperar solamente un minuto eso lo bueno de la experiencia del de la profesión la profesión con el otro personaje me cree me dice estilista para que mis estilistas bueno la sencilla razón porque el aventurero que está con este personaje no me gustó porque no no hay unos cofres que son dorados y bueno eso sí que trae trae unos mapas pero encontrar esa esa coordenada y esa no sé cómo se puede decir ubicación que te dan en el mapa muy 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 difícil para mí bueno para mí sí encontrar está exactamente esta parte en todo este gran tamaño de mapas en todo este mapa y que no esté acá y esté neutro a los penas joder es mucho 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 entonces eso está listo está listo está listo está listo todo vamos a pescarlo excelente y bueno vamos a a colocarlo hay con qué tan chulo se ve quiero saber este especial y este dice especial seguro que desea usarlo sí y bueno vamos a cambiar de coger el traje debe estar en acá está somos un payaso maldito asesino ya bueno y bueno bueno como le contaba en el estilista construye traje entonces con esos trajes yo me hago dinero a la diferencia del del aventurero que el aventurero tiene que estar buscando cofre 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 el dorado o el plateado son los más importantes ya que los negros no son no son no son no 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 son tan importantes pero una cosa que el estilista tiene el estilista y el ingeniero son los más que traen dinero 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 porque ya que el estilista puede construir val única y creo que no sé si pueden construir otras cosas este facto electrónico y cosas así creo y el estilista puede construir traje addons para los pokémones y eso se vende o es el dinero entonces por eso me dice otro otro personaje más por el clan y por cambiar la profesión ya que me están cobrando acá acá en el juego en el mismo juego para cambiarme de clase a ver a ver a ver a ver por acá salía cobraban 100 diamantes 100 diamantes cobran para cambiarte tu profesión con esos 100 diamantes yo creo que me compro pueden ser un chinito algo así algo tan pro así mejor me guardo esos 100 diamantes y me lo compro un chinito ah me están cambiando la profesión y juntar todo ese dinero va a ser el día del lori así que esa era la explicación de este halloween espero que les guste la cosa de encontrar la cesta con con candy en el latero porque ya que si eres free tienen que andar caminando y en los respawn que tú vas a matar puede que aparezcan varios o no puede aparecer nada no sé es la suerte de cada uno y si eres y vuelas pero no tiene un wing un wing a ver espera 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 es un angel ahí está wing ss es un gel que se le colocan los pokémones y pueden volar más rápido los pokémones que de vuelo le dan más velocidad de vuelo entonces si eres y no tiene ese wing te demorará mucho y eso es igual es fastidioso pero a nada a no tener nada es bueno y esto es todo por ahora amigos espero que les haya gustado el vídeo dan a like o regálame un like mejor no me gusta pedir un like si te gusta el vídeo regalame un like eso y si quieres suscribirse se suscriben eso no es nada de malo no no pierden nada con suscribirse o con un like eso es el beneficio de cada uno si no me gusta andar pidiendo un like eso cada uno de cada uno ya bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y lo estaremos viendo la próxima bye bye